El Cachanillo del Amor Y a mi se me ha figurado Que no te volvería a ver Pareces amapolita, cortada en el amanecer Pareces amapolita, cortada en el amanecer Y a mi se me ha figurado Y a mi se me ha figurado Y a mi se me ha figurado Si, por qué no te volveré Maneu la luz de la luz Se me hace que a tu esperanza le paso lo que a la mía Por andar en la vacancia con un amor que tenía Por andar en la vacancia con un amor que tenía Estrellita reluciente y toda la luna envolvorada Si tienes amor pendiente puedes darle retiro Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente y este no consiente nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!